¡Locura! Dime lo que hace lejos de tu hogar Confía en mí, muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola, muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Tan mal mi todas tus penas Y haz que caiga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente Para mí, muchachita Dime lo que hace lejos de tu hogar Confía en mí, muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola, muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Tan mal mi todas tus penas Y haz que caiga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente Para mí, muchachita Así, así Buena Carlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!